Hola, soy Juan Carlos Hernández Bueno, traumatólogo del Hospital Roberto del Río de Santiago de Chile y junto a Fernando Gutiérrez, también traumatólogo infantil del Hospital Roberto del Río en Santiago, les queremos mostrar este tema de análisis de la displasia de cadera en base a una buena radiografía de pelvis en el plano frontal anteroposterior. Para eso vamos a simular un análisis y una evaluación de una buena radiografía de pelvis en el plano frontal. Doctor, tengo una duda. Fernando, cuéntame, ¿qué problema tienes? ¿Qué piensa de este paciente? ¿Lo tenemos que operar? Mira, Fernando, tú estás analizando una radiografía y me pides mi opinión en un paciente con displasia de caderas o luxación de cadera. Aparte de analizar al paciente en su examen clínico, debemos valorar muy bien la radiografía primero. ¿Usted qué le parece esta radiografía? Esta radiografía no está bien tomada, por lo tanto no podemos tomar decisiones con una radiografía mal tomada. Perfecto. Te voy a mostrar una radiografía bien tomada y lo que se necesita evaluar para tomar una buena decisión ante un paciente con displasia de desarrollo de cadera. Excelente. Ven conmigo. Mira, Fernando, para tomar decisiones en una paciente con displasia de desarrollo de cadera debemos analizar en primer lugar su radiografía y que esta esté bien tomada. Nos fijamos primero en que las dos alas ilíacas tengan una simetría, que es el tamaño y la forma sean simétricos. La columna, lumbar, sacro, pelvis y coxis debieran apuntar hacia la línea media en la sínfisis pubiana. Los agujeros obturadores deben ser simétricos. Las alas pubiana e isquiática deben juntarse en un mismo punto para formar el trirradiado. Los fémures deben tener una aducción neutra. No deben estar abducidos por piernas abiertas ni aducidos, piernas muy juntas, sino que en una aducción neutra. En esas condiciones podemos evaluar y medir trazando los ángulos esta radiografía de pelvis. Gracias. 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 Gracias.